Ogundame Dilogun 316 El ciruelo y el pozo Habla de muerte y de dinero En esta letra habla Orula y Olofi Dice esta letra Que usted tenga cuidado No vaya a salir amarrado por causa de una mujer Usted está gestionando un dinero No deje que su mujer se le vaya Evite la tragedia Usted tiene un hueso o un palo Que lo tiene guardado Tenga siempre un animalito y cuídelo en casa Usted tiene dos maridos Que ninguno sirve Saque una prenda que usted tiene empeñada Y cumpla con Changó Todos sus enemigos se han de morir primero Que usted Usted está apurada por hacer santo Usted está muy atrasada Y está quejándose de que tiene mucha gente Comiendo en su casa Usted tiene a su mujer enferma Reciba a una persona que va a llegar a su casa Esta persona le va a traer suerte a usted Cuide a su mujer No vaya a hacer que tenga que operarla Y se muera No deje la puerta de su casa abierta Porque le van a meter algo adentro Y después le van a ir a decir a la justicia Que usted fue quien se la robó Y lo prenderán y puede ir preso Tenga cuidado con una mujer Que le puede ocasionar la muerte Usted está apurado por un dinero Y lo quiere pronto Sus enemigos lo quieren matar Y ellos entran dentro de su casa Sus negocios andan mal Porque usted no ha cumplido con changó Usted quiere ir al campo Sus enemigos se han de valer de una mujer Para hacerle el peor daño posible No ayude a nadie Usted ha tenido muchas mujeres Evo uno Para la mujer enferma Acuco Eyele Meni Abebo Ardie Fun Fun Owo Lameyo Evo dos Para que una mujer no sea la causa de su muerte Acuco Una canasta de maíz Ebeta Owo Un saludo Un saludo Un saludo Gracias.